En este vídeo vamos a hablar del futuro tanto de Filipe Coutinho como de Frenkie de Jong. Hablaremos del salario de Dani Alves y del emotivo reencuentro entre brasileño y Xavi Hernández. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y como siempre vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la oportunidad que le va a dar Xavi Hernández a Filipe Coutinho. Filipe Coutinho tendrá una última oportunidad para recuperarse en el Barcelona. Xavi Hernández, el nuevo técnico del primer equipo, desea reunirse individualmente con cada uno de sus jugadores para expresarles qué espera de ellos. Uno de los restos que se ha trazado el legarense es recuperar a la mejor versión del brasileño que comenzó a un buen nivel y se ha ido apagando poco a poco. Entre tanto en los despachos del club azulgrana están desesperados con Coutinho. Su fichaje ha sido una ruina. El Barça desembolsó nada menos que 120 millones de euros fijos al Liverpool y pactó otros 40 en variables en función de su rendimiento y de los títulos ganados. Llegó en enero de 2018 y las buenas sensaciones de la primera temporada se diluyeron año tras año con cesión al Bayern incluida. Xavi valora la calidad técnica de Coutinho. Es un jugador de buena pierna con una gran visión de juego y se mueve muy bien entre líneas. El inconveniente es que no tiene desborde para jugar como extremo ni capacidad de sacrificio para jugar como interior. En el modelo Barça su encaje es complicado. No obstante, el nuevo técnico culé espera hallar una solución con Coutinho. En principio Xavi cuenta con él para jugar de interior y le pedirá intensidad en la presión tras la pérdida de balón. Intentará convencerle de que los esfuerzos cortos y rápidos son muy beneficiosos para el equipo y para él mismo. El regreso por otra parte de Dani Alves representa una buena noticia para Coutinho. El defensa del Barça siempre tuvo una buena relación con el ex del Liverpool. El carácter extrovertido del primero contrasta con el talante introvertido del segundo. Con Xavi tendrá otra oportunidad, tal vez la última, para triunfar en el Barça. Por tanto, vamos a ver si aprovecha esta oportunidad. Fili Coutinho, vamos a hablar ahora del reencuentro entre Xavi Hernández con dos viejos conocidos de Legarense. Con Dani Alves y Jordi Alba. El barcelonismo está de enhorabuena, al menos en cuanto a ilusión se refiere. Y es que el regreso al club de Xavi Hernández como entrenador y Dani Alves como jugador ha despertado la alegría. Tanto en el equipo como también en la afición. Por eso el Barcelona está aprovechando este momento de celebración para compartir en sus redes sociales todo tipo de contenido sobre el español y el brasileño. En el último vídeo publicado por el Barça puede verse cómo ha sido el reencuentro de Xavi con Jordi Alba y Dani Alves. Un entrañable momento que ha emocionado a buena parte de la comunidad azulgrana. Los tres amigos que lo ganaron todo volvieron a abrazarse ante la sonrisa de toda la plantilla. La felicidad ha vuelto al Barcelona. Y es que aquí podéis ver el reencuentro entre Alves y Xavi Hernández y también de Legarense con su excompañero Jordi Alba. Vamos ahora a hablar precisamente del brasileño de Dani Alves. Y es que va a tener el salario fijo más bajo de toda la primera plantilla del Barcelona. Alves ha brindado todas las facilidades para poder volver al FC Barcelona. Y para hacerlo el lateral brasileño ha aceptado tener el salario fijo más bajo de la primera plantilla. Este no representa un caso aislado pero sí excepcional por la categoría del futbolista. Joan Laporta, presidente del club azulgrana, ha tenido muy en cuenta la situación económica en la que se encuentra actualmente el club. Con los nuevos fichajes, futbolistas como Eric García, Memphis Depay o Sergio Agüero terminaron por aceptar propuestas a la baja del Barça. Donde las variables tienen un papel clave. En este sentido Alves se lo ha puesto muy fácil al Barça. El brasileño deseaba firmar por un año natural con vistas al Mundial de Catar. Pero finalmente aceptó tener solo asegurada su continuidad hasta el mes de junio. Será entonces cuando la entidad decida por su continuidad o no en la plantilla. Aunque Dani tenga el salario fijo más bajo de la primera plantilla. Contará con la opción de un cambio sustancial si logra las variables marcadas. En este caso se trata de variables, algunas vinculadas a títulos mucho más difíciles de asumir que en la etapa de Bartomeu. Durante la mañana de este lunes Dani Alves pasó la revisión médica y se espera que en esta misma semana sea presentado. Aunque no podrá jugar hasta el mes de enero. Hasta entonces Alves intentará decoger la mejor forma estando en la dinámica de entrenamientos del primer equipo. Desde la confirmación de su fichaje Alves se ha encargado de demostrar a través de las redes sociales su entusiasmo por el regreso al club azugrana. Finalmente este miércoles a las 14 horas será presentado oficialmente en el Camp Nou. El acto estará abierto al público y a partir de este lunes los interesados podrán adquirir sus entradas. Y vamos a hablar ahora del bajón de rendimiento de Frenkie de Jong que podría ocasionar que salga del FC Barcelona. Al poco tiempo de su fichaje por el Barça el holandés comenzó a ilusionar a la afición y a ganarse la confianza del equipo. Siendo especialmente indispensable en el esquema de Ronald Koeman durante la temporada anterior. Que cerró con la copa del rey comónico título. Sin embargo la caída en el rendimiento y las lesiones han provocado un bajón en todo el club. Y el neerlandés no escapa de ello. En sus últimas presentaciones ha tenido un desempeño irregular. Y ha comenzado a generar preocupación para el Barça. Que requiere de su mejor versión en el centro del campo. Aún y así Frenkie de Jong tiene la oportunidad de recuperar su mejor nivel. Ahora en el esquema de Xavi Hernández. Especialmente en caso de salir con un 4-3-3. No obstante su mal momento coincide con el buen ritmo de Busquets, Gabi y el retorno de Pedri. Por lo que podría verse marginado de su rol habitual en el centro del campo. El club puede darle un voto de confianza al neerlandés. Pero en caso de no encajar o de perder protagonismo. Podría ser parte de una operación que dejaría una suma importante de ingresos. Para las golpeadas arcas de un Barcelona necesitado de recursos en los últimos años. De no ser así. Su nombre podría estar en la lista de jugadores. Con posibilidad de ser vendidos el próximo año. Actualmente tiene una cláusula de rescisión. De 400 millones de euros acordada tras su renovación hasta el año 2026. De Jong fue comprado al Ajax de Ámsterdam por 65 millones de euros. Por tanto malas noticias para el holandés. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!